qué tal saludos les vamos a explicar un detalle de este bocho raza esta hermosura de bocho acabamos de reparar el motor o ajustar como le quieran llamar este bocho era fuel injection no sé si el cliente ya lo compró de carburador o no lo que dice que batallaban mucho con este bocho le quemaba las bobinas de hecho me dice donde le estuvieron poniendo las bobinas le quemaba las bobinas le quemaba la computadora de hecho aquí tiene la colección de bobinas computadora de concesión de carburador total que concesión de carburador dice que mejoraron mucho muchas fallas que traía le quemaba el alternador y eso también este es nuevo quemada bobinas quemada distribuidora de trae colección adentro el chavo de todo lo que le han estado cambiando y bueno lo hicieron de carburador dice que dejó de fallar pero le siguió quemando bobinas le siguió haciendo pero que al menos ya jala haber perdido un mes y antes se quemaba de boladita y ahora lo que sí le hacía que le revienta los cables de acelerador se lo estaba reventando y ya pues con el tiempo ya se dañó el motor y vino a reparación dije nombre con la reparación va a salir entonces ya estábamos a punto de bajarlo y además ahorita que antes de bajarlo le dimos la última revisión de rutina para ver que no haya fugas antes de entregarlo prometemos no hay fugas del motor ahí está está limpiecito el motor y en la revisión nos venimos un poquito más para acá y miren recorcholis ya vieron dónde está la falla de este bocho raza que era de años esta falla si la ven o no o se las digo los que ya saben van a saber inmediatamente dónde estaba la falla exactamente esto raza el cable de tierra el cable de tierra que va del chasis que es esta parte este chasis a la transmisión puede ser de aquí aquí puede ser de aquí a un tornillo puede ser también de un tornillo aquí al chasis a donde ustedes quieran este carro no traía cable de tierra por eso le estaba dañando todo y hacía muchas fallas no tienen idea las fallas que provocaba y tan así que les vamos a explicar lo siguiente miren vamos para acá para adentro del carrito vamos para dentro de esta luz miren aquí raza esta es una guía a ver agua por la luz esta es la guía del cable acelerador porque ahorita nosotros nos pusimos a cambiar el cable acelerador si pueden ver aquí esto esto que está aquí que creen que pasó porque se reventó es muy raro pues ahí puede pasar el puro cablecito porque creen que se reventó raza y nosotros ya le vamos a entregar lo bueno de la última revisión de rutina que no tiene nada que ver con nuestro motor como no traía el cable de tierra la tierra la estaba haciendo el cable del acelerador raza aunque no lo crean el cable acelerador de allá del pedal hacia la tierra para el motor aquí estaba la tierra y la prueba está aquí bien ahorita a ver si se alcanza a apreciar con el teléfono a ver ahí tengo la uña ahí está donde el cable estaba friccionando y está quemadito si bien acá está blanco está blanquito y aquí está quemado cada que aceleraba la tierra era aquí esta tierra la hacía con el tubo este este tubo era la tierra que estaba haciendo el el cable porque no sé si ya lo dije en el vídeo no pero me voy a volver a meter si lo dije pues ahí discúlpenme por lo mismo que les quiero explicar aquí hay hule para amortiguar la vibración entonces no hay tierra de aquí no hay tierra para nada por por este hule y en los soportes de motor igualmente son de hule ahí está entonces no hay tierra para para él para el bloque entonces para eso es necesario la tierra de chasis a la transmisión aquí no se estaba haciendo tierra el puro cable acelerador por eso le reventaba cables por eso le fundía los alternadores por eso le fundía la las bobinas la computadora todo todo no tiene ni idea lo que provoca el cablecito de tierra que ahorita vamos a pasar a ponerlo allá está abajo ahorita lo vamos a poner ahorita el bocho prende o sea de hecho lo podemos entregar por el digo que estábamos listos para entregarlo miren van a ver le damos ahí prende de cerillito a la primera y sin acelerar porque ahorita el cable está haciendo la tierra pero el de acelerador que se lo acabamos de cambiar de hecho para cambiar este fue tanto lo que quemó que tuvimos que cortarlo de acá tuvimos que porque esta parte se atoraba en el tubo de tanta fricción ahora esta fricción que ven aquí es que ahorita se veía mejor ahorita hace ratito por aquí se veía que ya estaba a punto de reventarse pero no encuentro el lugar ahí porque estoy grabando con la mano y con la otra pero por ahí andaba por ahí estaba ahí por ahí andaba el la que para y ven lo quemado donde estaba haciendo tierra es muy importante raza me habla la banda y me dice se me quema la bobina que el alternador carga de más que me quema los platinos me quema los relays también de hecho hay tres relays también ahí de colección y le digo yo trae ese cable de tierra de la transmisión me dice no lo he revisado pero bueno y si si acaso este que otra cosa podría ser le digo es que primero checa tu cable de tierra si pero déjeme le busco por acá total a la semana sigas y yo ya revisaste si trae ese cable de tierra no bueno métete y resulta que no lo traía no tiene ni idea todos todas las los beneficios que te da poner ese cable o al revés todas las fallas que te probó mira está tirando ya una gota de aceite pero no es de motor es de macheta a ver qué bueno que estamos platicando mira ahí está ahorita le reportamos al cliente aquí la fuga de la de las machetas están tan reventadas ah mira está reventada ahorita le comentamos al cliente bueno es otra cosa es otra cosa puede estar toda manchada la transmisión esto ya es otro 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 trabajo no tiene que ver con el motor no saben todos los beneficios que te da poner este cable de tierra te da un chingo de beneficios chequen sus bochos chequen cuando empiecen a fallar chequen primero que traigan la tierra es importantísima ya vieron todo lo que provoca no traer cable de tierra ahí está ya el cable puesto de tierra la transmisión a motor ya no hay bronca la transmisión a motor ya no hay bronca